Bueno, recuerda este caso de un hincha que fue baleado, Leila Jiménez tiene detalles de todo el proceso. Leila, ¿cómo te va? ¿Qué tal Alexis? Renovamos el saludo y ya nos encontramos directamente con la víctima de esa noche, con Moncés Ríos y también con su hermano, quien estuvo acompañando de cerca desde lo ocurrido. Recordaremos este caso que ocurrió en el mes de octubre cuando se daba un encuentro entre los clubes de Guaraní y Cerro Porteño. Al término del partido, los hinchas de ambos clubes se encontraban sobre la avenida Ucibe Yala en inmediaciones de la comisaría séptima metropolitana. Y en ese momento se daba un conflicto entre ambos clubes. Interviene la policía, es en ese momento en que Moncés Ríos justamente recibe un impacto de bala a la altura del rostro. Pero afortunadamente él ya se encuentra totalmente recuperado según lo que podemos ver y vamos a conversar también con él. Pero ellos acusan directamente a un oficial de policía de haber realizado ese disparo. Vamos a conversar un poco con Moisés porque bueno, ya llegaste Moisés aquí hasta la unidad número 8 de la fiscalía a prestar declaración también acerca de lo ocurrido. Sí, llegué ahora y le conté todo lo que pasó ese día. ¿Quién es la fiscal del caso? Carmen Mugado. Carmen Mugado. ¿Vos recordás lo que ocurrió ese día? Sí, recuerdo bien. Y antes no quiero recordar, pero recuerdo bien. O sea, que los hinchas guaraní, o sea, al pasar nosotros, nosotros pasamos enfrente del club y nos tiraron, o sea, nos cagaron una piedra. ¿En el colectivo? En el colectivo. En el colectivo. Pero ellos estaban ahí enfrente del club y ahí enfrente del club había un contenedor, no sé si había una obra lleno de piedra y ahí ellos tenían las municiones que querían. Y en ningún momento no teníamos custodia policial porque la custodia que nosotros teníamos se abre, se va de nosotros antes de llegar a la cancha guaraní. Entrando en la... en la calle auxilia allá, la patrullera se abre de nosotros. ¿Era de la comisaría séptima? No, no. Eran los que se encargaban de traernos del estadio hasta. Y seguramente los de la séptima tenían que, ¿cómo es? Se hace un relevo. Y ni un relevo recibimos. Y nosotros pasamos sin protección enfrente de la cancha guaraní. Y en ese momento hoy que se producen las pedradas o el encontronazo entre ambos clubes, ¿vos estabas dentro del colectivo? De dentro. Nosotros no vamos, no vamos, pasamos el colectivo así que igual nos reventan, no nos bajamos todo así porque se reventan el colectivo. Había criaturas, lloraban, sus mamás estaban desesperadas. Y en ese caso nosotros como vemos que estaban cerca nosotros los colectivos, ya estaban atrás mismos, entonces decidimos bajarnos. Algunos se bajaban para defender el bus porque había criaturas. Y ahí nosotros vimos también que venían las patrulladas pensando que iban a reventer, que iban a esparcir a los de guaraní, a nosotros nos iban a dejar continuar. Y en ese caso los policías se bajan así y nos dicen que nosotros no vayamos, que no subamos, que no vayamos, que no subamos así en el bus y que no vayamos. Y ahí no le decíamos, yo me hablé con un, antes que me envasara a seguir el disparo, hablé con un oficial y le dije que le esparza a los de guaraní porque ellos es lo que nos estaban atacando. Y no, no subanse, nos dicen. Y después en eso ya se escuchan los disparos de escompeta que venían hacia el viaducto. ¿Varios disparos? Sí, sí, se escuchaba así rápida, o sea, seguidamente. Y después ahí nosotros nos vimos más demonizados todo el grupo y decidimos correr hacia el colectivo otra vez. Y ahí es cuando los policías empiezan a dispararnos a mí. Yo me subo en el colectivo, me subo y al subir me doy vuelta así como para ayudar a mis amigos a subir. Y ahí recibo el, se rompe el vidrio trasero del colectivo y siento yo como un zumbido en mi oído. ¿Sentí el impacto? Sí, siento el impacto. Y después de repente toco así y ya siento algo caliente así por mí. Y era mi sangre. Y bombeaba lo de mi cuello, la sangre. Y ahí yo dije que no era, que me dispararon. Y yo me bajo, re, como para que me ayuden y... ¿Seguían sin cuenta? Sí, y siguen disparando a los policías. Siguen y... Y yo ahí trato de decir que alguien me ayude y veo que mi colectivo se va ahí con mis amigos, eso se van todos y yo trato de correr detrás de ellos. ¿Para alcanzar detrás del colectivo? Sí, y me caigo. Y ahí un amigo se baja y me ayuda, o sea, que viene, que estaba corriendo conmigo, me ayuda y me dice, no te caigan acá, me dice, levantándome. Y yo me levanto, re, y corro con él y me alza en el colectivo. Y ahí mis compañeros querían ver también si era herida de bala o de piedra. Y ahí se dieron cuenta ellos que no era piedra ni vidrio, que era bala porque tenía un orificio muy grande. Y sangraba, sangraba. Después de eso llegamos a la comisaría y yo escucho que mis compañeros dicen que la policía no me iba a ayudar a mí, no me iba a socorrer. Y ahí yo escucho así, me bajo. Y trato de decirle a un policía que me ayude y vio lo que tenía un arma o algo así, me dice, no, andate allá, andate allá, ahí se enfrente de la comisaría. Y ahí mis compañeros saben que yo estoy, o sea, estaba agonizando ya y me tratan de mojar con la canilla que estaba ahí en la... Y después de eso, ponerle que un 15, 20 minutos, esperamos el trayecto, fue eso. Y ahí mi compañera entra que me moja, eso le habla al comisario que llega y le dice que me socorran, porque no, que me llene el hospital porque ya estaba por morir. Y ahí... Pero vos no perdiste el conocimiento en ningún momento. No, no perdí allá. Y después me agarran y me... Yo pensando que me iban a alzar los oficiales, así me iban a alzar, y no, al final me iban a alzar mi compañera, que es mujer, así, me alzó en la patrullera con un amigo. ¿Y ahí te llevaron al hospital? Me llevaron al hospital. Casi 20 minutos, 15 minutos después de que pasó ahí. Mucho tiempo. ¿En qué estado ingresaste vos? Muy crítico. O sea, yo a mí sangre ya me faltaba lo ya. A mí me hicieron donaciones, o sea, se me trajo todo eso de la sangre así. Y también era crítico porque ya me quedé sin sangre y que se iba a morir desangrado. Y yo entro en la tomografía y yo no me acuerdo, bueno, o sea, me desmayo, o sea, ya pierdo el conocimiento. Pero la bala sigue alojada en tu rostro. Sí, eso fue, yo después de que me levanté el tercer día, me levanté en terapia y me enteró de todo también lo que tenía, lo que me pasó. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál era tu situación? Me dijeron que era muy grave, que yo salvé eso, o sea, ya me salvaron de la, pero quería tener secuelas, porque me agarró un nervio y también una arteria, por eso es lo que casi muero desangrado. Y yo, ¿cómo es? Estaba así en el hospital y me enteró de lo que me pasó y que después el doctor, que como es Verolo, me dijo que yo tenía resto de bala. Y tengo uno que es más grande, pero tengo algunos chiquititos, así pequeños. O sea, esparcido por todas las gradas. Yo resonancia magnética, eso no me puedo más hacer ahora. O sea, si hay alguna resonancia que soporta el metal ahí, sí, pero si no hay, no puedo, porque es peligro. ¿Y qué sabes ahora, Moisés, cómo va la investigación, si la persona ya fue identificada? Y hasta ahora no, 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 no. Ahora recién se abrió el caso, porque viste, estaban de huelga también, nada. Y ahora recién se abrió el caso. Y según el informe del asistente fiscal, ahora mismo se pidió el informe a la comandancia, a la comisaría, y me dijeron que en el transcurso de estos días de la semana estarían ya también pidiendo el informe a criminalística. O sea, como sabrá, el colectivo tiene impactos de bala, como el perigón aparentemente también alcanzó al colectivo, no solamente a mi hermano, ¿verdad? Una bala de escopeta. Una bala de escopeta. Y en todo momento, durante todo el enfrentamiento nunca hubo un hincha con un arma larga, porque él tiene resto de un arma larga en la cabeza, ¿verdad? Y no se le identificó a ningún hincha, no hay ningún detenido de hincha guaraní. Y fueron los policías intervinientes que iran y dieron en la cabeza a mi hermano. Sin embargo, hablamos prácticamente de un milagro también, porque lo vemos bastante lúcido. Sí, no está en un 100%, pero él sufrió daños muy importantes. Él sufrió daños de una arteria, en lugar de... rozó prácticamente lo que serían las arterias que van al cerebro. Él pudo tener daño cerebral, pudo haber muerto. No así, él sufrió daños de las glándulas parótidas. Dañó las parótidas y también afectó a los nervios del rostro del lado derecho, ¿verdad? Él ahora mismo se está haciendo tratamiento, está haciendo tratamiento, y quedó con una secuela muy grave, que es que aún tiene el proyectil en la cabeza, y eso va a tener de por vía. Bueno, ¿y ahora qué esperás, Moisés? Y que se haga justicia, que se le agarre el responsable. Porque no puede ser que uno que nos defienda a nosotros esté contra nosotros. ¿Vos no llegaste a ver a la persona que dijo? No, ya no. Porque yo... Fue todo rápido. Fue en el bus, yo me subo y ya recibo. Imagínate, Leila, la complicidad de los altos jefes en informar recién, después de seis días, el hecho. Esto ocurrió el 6 de octubre, y recién el 13 de octubre la comisaría informó a la fiscalía sobre el caso. Y aparentemente, en todo momento, por los medios de televisión, al día siguiente nosotros vimos, por los medios de prensa, que los policías decían que él fue herido con vidrio, fue herido con piedra, pero nunca ellos aclararon que él tenía una herida de arma de fuego. Ellos pasaban el informe, en la prensa, de que él recibió una herida cortante, y no era así. Y nosotros, en todo momento, tratamos de aclarar de que él estaba herido por arma de fuego. Además, la gravedad del caso también, que, bueno, fuiste a Moisés directamente a pedir ayuda a los policías, y eso prácticamente te fue denegado. Sí, sí. ¿Puede mucho tiempo? Sí, espere mucho tiempo. Bueno, y yo le pedí a alguien que me bajé así, después, mi amiga también le pedí al comisario, a la gente que estaba ahí. En cambio, ellos trataban de ponernos todos boca abajo, o sea, todos en el suelo, tratando de vernos como delincuentes. ¿Los estaban retenidos? Sí. ¿Ustedes prácticamente ahí vos con la herida en la casa? Sí, sí. Sí, mamá. Bueno, muchas gracias, Moisés, también, y al hermano, dando su testimonio acerca de este caso. Reiteramos, él acaba de prestar declaración ante la fiscal Carmen Bogado, también de la unidad número 8, y, bueno, lo que está diciendo Moisés también es que espera que sea justicia y que la persona que disparó sea identificada y, por supuesto, pague por esto, porque él quedó con secuelas en el cuerpo, quedó con secuelas en el rostro, sin embargo, podemos decir que milagrosamente salvó su vida. Y que sean tan estrictas las consecuencias para estas personas, Leila, para que se acabe de una vez por todas ya esta rivalidad ridícula y que se deje la violencia de lado y, sobre todo, cuando involucra armas de fuego. Gracias, Leila. Hasta luego.